Bienvenido a las informaciones de minuto a minuto. El puertorriqueño Bad Bunny ha logrado ser el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube. Esto incluye canciones solitarias y canciones a dúo. De igual manera, esta semana Bad Bunny empató con Justin Bieber como el segundo artista con la mayor cantidad de canciones, 22, que han sobrepasado los 400 millones de reproducciones en Spotify. Bad Bunny es además el artista más escuchado del año en la misma mencionada plataforma. Sigue rompiendo este muchacho, de verdad que ha sido un fenómeno para la música urbana y sigue el puertorriqueño implantando su número. Bad Bunny además de ser el artista más escuchado del año en la misma mencionada plataforma en YouTube, inclusive también en Spotify. Estas informaciones le llegan gracias a Tapizzería Molinas Mora y Centro de Gomas Ander. Bad Bunny sigue implantando récords personales para él y récord para la industria. En dicha gala, Bad Bunny tiene cuatro nominaciones a la cual ya va a romper en los latres en Grammy 2021, que se celebra el 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Bad Bunny de verdad que es un orgullo para este puertorriqueño y para el género urbano.